Muy buenas tardes amigos y amigas de Hemp Engineering, hoy tenemos el gran placer de conversar con el señor Oriol Costa de Ecoregio, hoy estamos transmitiendo desde Perth, Australia y Oriol se encuentra en Barcelona, España, correcto, en Cataluña, mejor dicho. Exactamente. O alguno dirá la República Independiente de Cataluña. Ya llegará, ya llegará. Bueno, nosotros en Venezuela tuvimos ese paso hace 200 años cuando estuve, la última vez que estuve en Barcelona que declararon la independencia yo estaba allí y Oriol tú no me lo vas a creer pero fue como una experiencia como que si yo había estado allí antes y fue emocionante que mi familia esté allí y todo y qué te puedo decir. Háblanos de ti, Oriol. ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste al mundo del cañamo? Muy bien, pues bueno, como seguramente mucha gente, una primera adolescencia ya conocimos varios usos lúdicos y luego de los usos lúdicos descubrí que podías tener efectos similares sin efectos secundarios a través del yoga. Entonces ya de muy joven, de hecho mi primer trabajo contratado laboral fue profesor de yoga y me encontré pues también por accidente dando clases en la Universidad de Girona. Bueno, marcó mucho mi primera etapa. El tema de búsqueda, de alternativas al sistema. Esto ha sido siempre una constante. De hecho, por eso estudié Derecho, para intentar cambiar el sistema. No es fácil, el sistema no se deja, pero estamos en una época en que le va a tocar cambiar porque no hay otra. Y verdaderamente te apoyo en lo que te digo porque la verdad que estamos en un momento que es como crucial para la historia. El virus, la nueva era de acuario que dice que se está acercando, ya llegamos y todo está este en inglés y se llama Chifting es un. Estamos evolucionando a otro mundo que aún ni siquiera sabemos a dónde vamos y prácticamente entendemos de que Oriol el mundo está puesto patas arriba. La gente, los ricos quieren ser más ricos y no les importa cuánta pobreza hay en el mundo. El mundo se está destruyendo por un capitalismo salvaje que no les importa cuántos árboles se talan, cuántas minas se siguen excavando. Y sabemos que tenemos al cañamo allí como solución vital a todo esto. Nosotros nos planteamos en esta evolución que tienes detrás, utilizar esto, la innovación, el impacto social, los desarrollos para crear estructuras. Nosotros intentamos utilizar el capital como herramienta potente para el cambio. Por eso creamos comunidades económicas de inversión en toda la caña de valor. Empezamos con temas de alimentación ecológica, invertir en toda la caña de valor, para ir transformando regiones, micro regiones. No tendremos el cambio de golpe, no tendremos todo 100% ecológico de golpe, pero sí que es la tendencia. Y lo que vamos significando es qué oportunidades, qué regiones están más maduras para hacer estas transiciones y para que las inversiones sean más rentibles. Si tenemos candidaturas, comunidades que apoyan, que favorecen esas transiciones, es mejor. Y al tema del cañamo, sobre el 17 aproximadamente, empezamos a preparar proyectos de investigación con la Universidad de Barcelona, con temas de la proteína vegetal, hacer pruebas como fuente de proteína como proceso de innovación gastronómica, entrando en todo el potencial que tiene el cañamo y lo trabajamos como Living Lab, trabajando en la universidad, empresas públicas, privadas, inversores, y vamos planteando esto. Participamos en una propuesta para el Restore, un proyecto europeo seguramente el más ambicioso que se ha formulado, de hasta 17 millones de euros, 8 países, 30 socios, coordinando todos estos temas. Nuestra aportación era principalmente la creación de comunidades de inversión para que cuando tú generas una innovación, no quede en el desierto de una mesa, sino que haya una comunidad que tenga capacidad de inversión en toda la caña de valor, porque si realmente no tienes garantizada toda la caña de valor, un poco también como esta áurea que tienes detrás de procesos, desde el Lean Farming, procesos de ingeniería, comercialización, etc. Y estamos en esto, ahora planteando una inversión para una decortificadora, en España todavía no hay una, de uno a dos millones de euros definiendo los espacios, las mejores zonas para hacerlo, y en eso estamos desarrollando procesos de innovación, hemos conseguido homologaciones para conseguir todo el proceso de innovación, tener apoyo financiero para sus desarrollos, y es tan apasionante que hay mucho trabajo para hacer, esperamos poder sumar con esta comunidad que estás creando, que es fantástico, ¿no? Nos vemos en la cumbre, ¿no? Te digo algo, Oriol, Oriol, este mundo del cañamo es fascinante, y hay muchos también, lo que llaman en inglés, muchos agujeros de conejos, esos rabbit holes, porque hay muchos, es tan amplio y vasto este mundo del cañamo que cualquier idea te puede desviar de lo que se está buscando, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos más metidos en esto de construir casas, ¿correcto? Y la intención es poder energizar la cadena de suministro, de manera tal de que podamos generar megaproyectos, ¿no? Que es lo que se quiere. En ese ámbito, lo que estamos apuntando ya es a construir ecovillages o ciudades inteligentes. Sí, con dos millones de euros tú construyes, bueno, pues ni te cuento. Bueno, lo que tenemos que hacer es desarrollar todavía los modelos, porque hay varias soluciones, parte del proyecto de investigación que planteamos ahora en el europeo está el tema de construcción con cañamo, hay varias soluciones, pero no están maduras en gran parte, ¿no? Nosotros estamos conjuntamente ahora en una alianza muy chula de solvencia, experiencia con distrito natural, con WIFA, con empresas del sector de la construcción, que han pasado de despachos de arquitectura a promotoras de impacto, ¿no? Oh, wow. De estas promociones ya propiamente, ahora hay seis promociones en marcha, unas cuatro más en estudio, una de 60, una de 40, ¿no? Varias promociones en marcha, está en proceso de aplicación de capital, o sea, que quien quiera ahora todavía se pueda apuntar. El tema es esto, si no haces una actuación de impacto, hace una casa, otra casa, bueno, sí puedes conseguir cierto impacto a nivel de arreglarte tu casa, está claro, pero si no consigues crear un mínimo de 15 casas, realmente no hay una eficiencia, es una eficiencia económica, y lo que es más importante es lo que creas juntos, porque una cosa es 15 personas cada una en su casa, otra cosa es 15 personas compartiendo recursos, la capacidad de generación, no sumar es multiplicar, yo creo que es lo que toca en este tiempo, en lo que estamos apostando, aquí hay que analizar bien, ¿no? Pues la construcción con cáñamo, con paja, ¿no? Hay mucha investigación todavía por hacer, para desarrollar la industrialización prefabricada, ¿no? De la construcción de casas, es el gran reto, también utilizamos maderas, ¿no? Y ahora no hay una garantía de suministro, ¿no? Porque, si es bueno, ¿quién me suministra a mí el cáñamo? Si lo tengo que llevar de China, pues vaya gracia, ¿no? Al final, no, es muy importante que el cáñamo no sea un adjetivo, ¿no? Sino que sea el sustantivo. Tenemos que conseguir construir, pero si construimos con cáñamo de China, ¿no? O con tejidos de caño, pero de China, seremos solamente parte, ¿no? De la sociedad, pero tenemos que, sin, lo que es muy importante, tenemos que hacerlo, nuestro mantra es Económicamente Viable. O sea, este es el agujero del que... En el que... Están gravitando. Sí, es muy importante, ¿no? Centrarte, ¿no? En el camino de estos proyectos Económicamente Viables, apoyarnos, ¿no? Para centrarnos en este... Los que nos... Los que hagan falta diez años de investigación, bueno, pues lo haremos más adelante. Ahora no es el momento. Tenemos que centrarnos en lo que es ahora Económicamente Viable. Me llama la atención que nombre a China como suministro... Como el que vaya a suministrar... Cuando tienes ahí a Francia el mayor productor de hemp en el mundo. Y el que tiene la mejor y mayor tecnología de hempcrete en el mundo. Nadie sabe más de hempcrete que los franceses. Porque los franceses durante la época de prohibición, ellos no obedecieron, no obedecieron la imposición dictatorial de los americanos. Ellos dijeron no. Y bueno, ahora son los jefes de esto, ¿no? De esto, Oriol, si me permite, leí que hace unos tres meses atrás el gobierno francés es tan agresivo en usar el cañamo que han decretado que la mitad de todos los infraestructuras que se van a construir a partir de este año, la mitad tiene que ser hechos con cañamo. Sí, sí. Es la política más decidida que hay en Europa, en Alemania. O en el mundo, diría. O en el mundo, diría. Sí, sí. Ha planteado, por ejemplo, Alemania que 400.000 casas se van a construir y van a ser ecológicas, ¿no? Entonces tenemos que hacer de Europa este encaje, ¿no? En España todavía estamos decidiendo si el cañamo para uso medicinal, ahora se está dividiendo en el Congreso, si lo aceptamos o no, pero todavía se está persiguiendo. Y hay agricultores que dicen, yo no cultivo porque el riesgo lo es alto, porque hay mucha inseguridad jurídica, primero te queman el cultivo y luego te preguntan si tienes los permisos, etc. Porque venimos del franquismo cultural, ¿no? Que todavía no se ha solucionado. Y lo que es más grave es que no aprendemos a colaborar. Lo que dices con Francia, estamos mirando, están más cerca, pero por ejemplo, el tema de baterías, ¿no? Que también es un tema que te apasiona y que tienes avanzado. Estuvimos mirando con los americanos. Los americanos han hecho una investigación potente, pero no hay forma de colaborar con ellos. Bueno, tendremos que crear nuestra propia... Ni colaborarán, amigo, te dirán que sí, pero no se manifestará. Esta respuesta ya la tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que... Es otra batalla. Estoy convencido que no es un agujero... De conejo. Pero que seguro que se tiene que hacer una investigación muy profunda, ¿no? Porque hay que llevar esto a la excelencia, ¿no? No sirven hacer baterías para cargar móvil, ¿no? No, no, no. Estas baterías son más que todo para casas. La tecnología para utilizar el gen para... Algo más pequeño es posible, pero no es, por ejemplo, para carro, para eso. Todavía no estamos apuntando. Toda esta tecnología es para casas. Y hablando de casas o de infraestructuras, lo que me llama la atención de la madre patria es que teniendo nosotros todas las condiciones, donde deberíamos ser más bien el líder de estas tecnologías que están emergiendo en vez de estar... Mira, mi pensamiento es el siguiente. No hay ningún otro vegetal o mata, o como lo queramos llamar, que haya sido tan estudiada como el cañamo. El problema principal es político. Que el político te van a poner a estudiar, estudiar, estudiar. Bueno, ya todo el sueño está más que estudiado por todos lados. No hay mucho que estudiar. Lo que hay que agarrar son los técnicos y comenzar a hacer mezclas y mezclas y mezclas hasta que logremos conseguir una que sea propia, que esté adaptada al medio ambiente y las temperaturas con que se ríe España, sobre todo. La mezcla que se hace en Canadá no es la misma que se hace en Brasil, pues. Y por supuesto no puede ser la mezcla que se hace en Rusia, no es la misma que se hace en España. La calidad del sol que tenemos aquí no la tienen en otros sitios de Europa. Hay que hacer política de Estado. Pasó con las renovables, que hubo un gobierno de la península que impuso el impuesto al sol. Esto bloqueó el desarrollo de la industria renovable. Arruinó muchas empresas hasta que los grandes monopolios han estado preparados. Por un lado, y gracias a Europa que impuso esta eliminación del impuesto al sol. Y gracias a esto se está recuperando esta industria, pero ya con las grandes empresas posicionadas. Entonces, esto es lo que me temo que puede pasar en España. Con el cáñamo, pues las empresas que ya gestionaban el opio son las que se están ahora posicionando, porque todavía no lo están posicionadas, no se están posicionando. O grandes empresas, Pfizer, investigando, comprando empresas para tratamientos por efectos de COVID, etc. La gracia es que por eso se prohibió y por eso tenemos que reivindicar es que el cultivo del cáñamo se puede hacer en todos sitios. La transformación, si tenemos la tecnología, es replicable. Entonces, podemos irla compartiendo. Y en eso estamos. Esta es nuestra batalla, utilizar las herramientas financieras, desde lo económicamente viable, optimizar estos procesos, identificar las empresas, proyectos que estén más maduros, porque no es fácil encontrarlos. Hay mucha gente que quiere, bueno, sí, pero a lo mejor no estamos preparados. Si no estamos preparados para hacer algo económicamente rendible, es mejor quedarnos parados, porque si no, me quemo yo, quemo a la gente en la que implico. Entonces, hay que buscar los apoyos para hacer este camino juntos. Hay una empresa en Latvia, que yo lo conocí porque estuve allí, busca una empresa que se llama Master Hub. Ellos desarrollaron un descorticador pequeño, prácticamente casero, que es perfecto para fincas de 5 hectáreas, que es más que suficiente para construir una casa de 100 metros cuadrados. Yo te puedo poner en contacto con ellos. El descorticador cuesta, si mal no recuerdo, 10.000, 15.000 euros a lo sumo. El descorticador que nosotros vendemos en Australia, que se llama el D8, considerado el mejor del mundo australiano, está en el orden de los 800.000 dólares australianos. Sería algo así como 400.000 euros. Pero necesitas 1.000 hectáreas para alimentar ese monstruo. O sea, con 1.000 hectáreas a ti te dan unas 10.000 toneladas, que te dan aproximadamente unas 400 casas. Algo así. Sí, sí, pero todavía no tenemos toda la cadena de valor, ¿no? Tenemos que, para hacer esto, tenemos que tener las casas preparadas, ¿no? Sí, esto es la tierra. Principalmente Oriol es la tierra para hacer el modelo, ¿no? O la urbanización, para ponerlo de esa manera. Con eso, entonces, tú puedes ir al revés. Lo que pasa es que muchas veces, en muchos proyectos que he tenido la suerte de asesorar, buscamos hacer todo, pero si nos olvidamos de dónde vamos a construir. Cuando en realidad construimos y después te haces todo al revés. Pero bueno, es como es, somos lo que somos. Oriol, si estuviera en tus manos de enviarle o que esta entrevista o llegara a las manos de la gente que toma decisiones, ¿qué mensaje le enviarías? A mí el mensaje es muy claro. Creo que hay que hacer del cánimo una política de Estado muy decidida. Nos va todo. Vamos a tener lo que hacer porque queremos o porque la naturaleza nos va a obligar con el cambio climático y tenemos que dejar el plástico, el petróleo. Todas estas importaciones que están muy bien como soluciones, pero que ya se están acabando. La era del petróleo está acabándose. Empieza la del cánimo y es muy importante que podemos ser soberanos en estos nuevos desarrollos porque si no lo acabaremos comprando todo de China. Eso es correcto. Y esto sería una lástima. Me gusta mucho la manera como lo has dicho porque precisamente hace dos años cuando hicimos la primera cumbre latinoamericana en Uruguay tuve la oportunidad de conocer a los que hicieron la promoción del cánimo en Paraguay. Paraguay decretó el cánimo como prioridad nacional. Dos años después ya están exportando. Igualmente está pasando con Colombia. Chile está en el mismo camino. México acaba de legalizar abiertamente todo este negocio del cánimo. Hay un poquito de claros oscuros allí. Argentina es lo mismo. O sea que esto es un negocio que siempre yo he considerado que debe ser para los latinos y de los latinos porque eso ha sido siempre nuestro. España fue uno de los mayores productores de cánimo en el mundo. Chile, Argentina, todos lo hacíamos con cánimo. Hasta hace cuando empezó la prohibición. Entonces yo creo que la primera independencia que tenemos que lograr es de que sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Hay gente como tú en todas partes del mundo que están en la misma búsqueda, en la misma tenacidad de lucha para que esto ocurra. Y esto es bien para todos. Esto no es que... Es muy importante. En este enfoque triple nosotros empezamos con el tema de alimentación. La fuente de proteína necesitamos sí o sí. En Canadá es el principal uso que le están dando. Es la proteína vegetal. Pero el cánimo tiene todo este potencial. En España sabemos mucho de utilizar, en Cataluña, la industria del cerdo. Se aprovecha todo. Con el cánimo igual. Para construir casas es una de nuestras fijaciones. Y soberanía energética. Para construir biorefinerías, a través del fermentado, aprovechar la biomasa, para hacer energía. Todo esto hay que ponerlo en marcha. Un recuerdo que se puede utilizar como un instrumento de independencia energética. Y esto no es algo que estamos inventando. Para sustituir la gasolina con biodiesel en países como Puerto Rico, por ejemplo. O Belize, que son pequeños países que no necesitan tener el sembrar y tenerlo a la mano. España es un poco más grande. Tiene 80 millones de habitantes. Así que es un poquito más complicado romper esa independencia. Pero de que es posible, es posible. Ahorita España tiene grandes extensiones de tierra que no son usadas. Y se puede sembrar cañamos muy fácilmente. Entonces llegaremos a dos euros el litro. Y después del dos euros el litro viene el tres. Y después viene el cuatro. Bueno, pues dentro de poco ya no será una opción. Será una... Tecnología. Eso corre. Entonces mejor hagámoslo a las buenas, preparándonos. Y por eso nos hace tanta ilusión la cumbre, ¿no? Además, tengo familia en la de boliviana, ¿no? Entonces siempre tengo este equilibrio, ¿no? Y en la pregunta profunda de cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Siempre ha sido, ¿de qué hago yo en este rincón del mundo? Pues era buscar modelos inspiradores en Europa que pudieran ser de utilidad en América Latina. Sabes que Bolivia, pues la hoja de coca, ¿no? Es un activo importante que pasaría si se legalizara para usos positivos, ¿no? Pues pasa lo mismo con el cáñamo, ¿no? Entonces yo creo que son momentos que vienen con mucha fuerza, ¿no? Como decías, este cambio de paradigma. Tenemos que subirnos a esta... Bueno, los que ya estamos, ¿no? Pues a disfrutar, ¿no? Y gracias por compartir esta energía y estos momentos. Oriol, qué gran placer haberte tenido aquí entre nosotros. ¿Qué te puedo decir si no verte el 20 de abril en la cumbre latinoamericana del cáñamo? Y tenerte entre nosotros con esta energía que tú transmites, con lo que quieres hacer por España y pensando en América Latina. Yo sé que esto va a ser algo positivo para todos. Un placer. Nos vemos todos pronto. Hasta adelante, mi hermano. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. ¡Gracias!